Bueno, voy a hacer un vídeo que me ha expedido la verdad bastante sobre el tema del vivero. Aquí tenéis la piscina, ¿vale? El modelo, por el que la quiera pedir, que es una piscina de Amazon. Está por unos 37, 38 euros, una piscina bastante buena. Y voy a... aquí está la piscina de unos 300 litros, ¿vale? Ahora iré paso por paso montándola y... hasta que se convierta en el vivero, donde guardo las sepias. Y iré diciendo dónde comprar las cosas y cómo lo he ido montando, ¿vale? Porque me he preguntado muchísimo por el vivero. Tener un vivero esto en casa es una pasada, solamente para mantener el cebo. O cebo que no sobra de una jornada para otra. Incluso 20 días puede aguantar perfectamente. Unos 300 litros tiene la piscina y ahora vamos a disponer a poner los separadores, llenarla y el filtro. Iré haciendo un vídeo por partes. Y es que no encuentre por el modelo la piscina, pues le puedo dar la descripción y dejarla en algún comentario, ¿vale? Bueno, aquí os voy a hacer la segunda parte. Aquí tengo almacenado el agua del vivero y he ido llenándola antes de traer la piscina. Ya he colocado los separadores. Esto lo podéis encontrar en cualquier chino, ¿vale? Es para la ropa. Yo he puesto 10 o 12, que son las sepias que suelo tener. Y ahora cuando esté todo lleno y colocado empezaremos con el filtro. Súper importante que las sepias estén separadas para mantener el agua limpia, ¿vale? Porque si las ponemos juntas lo que hacen es atacarse una a otra. Yo le he puesto alguna piedra porque ya están tranquilas. Y intentaré echarle un poquito de chinarro y así por lo menos estarán mejor. ¿Qué es lo que sepa? Bueno, vamos por la tercera parte y la más importante es el vivero. Ya tenemos la piscina llena. Si veis, ahí tengo el oxigenado puesto. Ahora os contaré por qué. Importante tener oxigenadores porque el día que esto se atranca o se rompe la bomba, os quedáis sin cebo, ¿vale? Esto es una bomba de Amazon que vale unos 15 euros. Esto es un cubo de pintura, ébrico más, que vale 4 euros. Va relleno de... Esto es importantísimo, ¿vale? Esto es esponja, ¿vale? Se la podéis comprar en el chino. Después lleva el típico arcodón este que lleva los cojines, ¿vale? Y muy importante después lleva como cerámica y ladrillos. La última fase abajo de todo para que se quede ahí lo más limpio posible. Y eso hace que no tenga bacteria el agua, ¿vale? Sobre todo llenarlo bien hasta aquí de... Lo que es cerámica, ¿vale? Incluso ladrillos, de suelo, cualquier cosa. Por lo menos hasta aquí. O la podéis comprar en una tienda de... De estas de animales que también os venden. Filtro, ya veis cómo está de tinta. Esta tinta, el último día que tuve de cebo aquí, estaba el agua totalmente negra. Y se quedó cristalina. La tinta está aquí. De vez en cuando, una vez al mes, os la cambiáis y os la podéis enjuagar, ¿vale? Cualquier duda o cualquier... Cosas, dejadlo en un comentario. Iré contestando en los comentarios para que vosotros podáis hacer vuestro propio vivero. Esto es para que no salpique, ¿vale? A la hora de tirar el agua, en vez de salir un cañón, Esto va haciendo que caiga el chorrito y no salpique todo el suelo. ¿Vale? Ahora enseñaré la cuarta parte que ya he terminado con el cebo dentro. Bueno, aquí tenéis ya el vivero montado. La verdad que es bastante fácil. Lo más complicado es llenarlo. Que son muchos litros, son 300 litros de agua. Veis la sepia. Las tengo aquí tranquilitas. Aquí tenemos 11. Ahí veis el filtro funcionando. El oxigenador. Aquí tengo un termómetro, ¿vale? Importante para la temperatura. Y queréis mantener la sepia, si es de 8 días, tenéis que echarle de comer, ¿vale? También un pececito cuando vaya a pescar, cangrejos y cositas así, ¿vale? Así es como funciona el filtro. Que hace de oxigenador también. Y he conseguido aguantar la sepia aquí hasta... Hasta 20 días. Ya chiquitina. No sabe lo que le toca al fin de semana. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, dejadme el comentario. Hasta luego.